Estimados miembros del Consejo, en este momento, haremos que se maten entre ustedes. Ustedes condenados tienen dos opciones elegidas. Como dije, matarse entre ustedes o ser asesinados por mí. ¡Hola! Yo llego por quien lloraba, la encantadora Junko Anoshima. Traje algo que les encantará, ¿entiendes, Issa? Lo que más necesitan en estos momentos. Además, dinero, familia, secretos, rencores y más. Son cosas muy apreciadas e importantes, ¿no lo creen? Una gran motivación para un esfuerzo extra. ¿Qué será lo que haré con todo esto? No es un esfuerzo extra. Gracias.